Sábados a las 21 horas, ¡qué fuerte! ¡Oic! La verdad, nosotras siempre decimos la verdad. ¡Oic! ¿No? Definitivamente, es ca... ¡Dalo en Super Sábados! El mundo de la parándula nos vuelve salvajes. Por eso en Super Sábados, tres periodistas con instinto animal, Super Sábados, estreno mañana a las 21 horas.